Música Buenas tardes, personas, ideas, acciones, personas con ideas y acciones. En este día nos encontramos de gala con la mayordomía de la comunidad de la Ascensión Tezoyuca que desean invitar a ustedes a sus próximas festividades patronales. Aquí en la Ascensión, ¿qué día van a ser las fiestas patronales de año? Inicia el día 4 y termina el día 9. Del 4 al 9 estamos enfiestados, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener en estas festividades? Bueno, en estas festividades tenemos mi eclesiástico, no son las misas que celebran. En el honor de la Ascensión del Señor. Va a haber juegos pirotécnicos, juegos mecánicos, así como un alento de baile. Tres días de baile, jueves, domingo y lunes. ¿Cuándo? Cuatro días de baile, imagínense. Pero bueno, vamos a tener entonces una fiesta así muy grande para celebrar la Ascensión del Señor. Una festividad muy importante para nosotros los católicos, ¿verdad? Y pues las personas de esta comunidad, personalmente la mayordomía, quieren invitarles a ustedes para que vengan estos días a Tezoyuca, Estado de México, aquí en la cabecera parroquial, que es en donde va a ser esta festividad también. Tenemos, como decían, elencos, tanto de grupos de danza folclórica, de danza alternativa, banda de viento, ¿vale, Chirinía? Sí, claro, no puede faltar, ¿verdad? La banda azteca. No puede faltar en nuestras festividades, la tradicional feria, los bailes. Y pues bueno, es una gran alegría para nosotros poder compartir con esta comunidad tan maravillosa de Tezoyuca, pues las festividades. Entonces, ¿los invitamos a todos? Gracias. ¿Cómo lo vamos a decir? Los esperamos. Una, dos, tres. Los esperamos. Una, dos, tres. Gracias por ver el video.